NA MA QUE SOHOA Que lo que hice para ver si tú te sientes bien, dímelo Yo me siento bien, magre, todo bien Coméntame ahí, loco Voy para la barbería el viernes y ya Así que la mamichura Lo están viendo Tengo novia No es mentira Sabes Mentira, tú sabes que lo que Mi gente, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir, yo creo que hoy estoy solamente con la cubana, estoy con mi novia, estoy aquí reaccionando solo porque ella está ocupada hoy en día, ¿me entiendes? Así que ya tú sabes que lo que vamos a la academia, hoy tenemos a Jameel, el freestyle se llama Persiguiendonos, freestyle number one, video oficial, hashtag panamá, salió hace 22 horas, tiene 50.000 views, vamos a ver que lo que, así que subele volumen a radio.co, subele volumen a radio.co, subele volumen a radio.co. Adiós loco, vamos a ver que lo que, esto tampoco no está chévere, ¿qué pasa? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿se paga wifi aquí, brother? Pero vean acá, ahora sí vamos a ver, vamos a ver que dice esto, persiguiendonos, Jameel. La complicidad fue demoniaca, yo, KVN. La complicidad fue demoniaca, el pimpó, demonio de la. Ella se vino y hasta a lo mejor las Concordes, eso son los Jordan 11, ¿vale? Pero ese tipo te encuerda. Pero ese tipo está desnuda, como estaba él, bro. Y es que Jameel, Jameel está loco de su, Jameel está loco de su caco, eh. Miren, entonces, si escuchan algo de afuera, que tengo la ventana abierta, bro. Tengo calor, eh. Y es que Jameel está loco. Jameel es crazy, my nigga. What? En estos entrenos, acelera por si vienen persiguiendo, no. Vaya excusa, no hay temores, no hay reposo. Tu puto círculo vicioso, baby, tú te imaginas. Mami, tú y yo. Y fieles somos prófugos en otro intento. Contra una punto en dos mil quinientos. Y así más. Mujer en cuera, pintora, yo voy a hablar de eso y no voy a hablar más. Hablé de eso y no lo voy a hablar más. Eh? Ok. Yo no soy Almairi, pero escucha esta jodienda. Siempre estás conmigo porque yo te di la rienda. Pa' que nunca nos entiendan, yo te reguarde la prenda. Eh? 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 Me gusta la canción, tiene un flow, tiene flow, tiene flow a la crema. Me gusta, me gusta. Ok. Se viene en la casa. Me sacaste de mi zona con foro en mi la pasicoción. Tengo las glocas, porque los que nunca duermen, me han hablado de noche. Que le pongo un selector por si me hacen son El FL y no soy don Brady Si esa no es el primero con... ¡Uh! Y no soy don Brady ¡Ey! 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 ¡Lady! Cusco un baby Se torna a forno y lo pintas friendly Estoy enfocado en... Espérate, espérate, espérate ¿Qué fue lo que él dijo contra un baby? ¿Bailies? Espérate, espérate El FL y no soy don Brady Si esa no es el primero Cusco un baby Se torna a forno y lo pintas friendly Estoy enfocado en un Bentley Estoy enfocado en un Bentley ¡Ey! ¿La cojana tiene ese tenis? No, no son eso No son eso Esos son los shadows Esos son los shadows No hay respuesta a esas preguntas Y sucesos que están marcado tan bien Y yo sé bien que tus demonios me raptaron Me susurran, esto es entre nos Acelera por si vienen persiguiendo ¿Qué dice Ninus del álbum? Ninus or Die ¿Qué significa Ninus? Ninus, Nunu, Nunu ¿Qué significa es? Comenten ahí que ahora saben No hay excusa, no hay temores, no hay reposo Tu puto círculo vicioso, baby Tú te imaginas Mami, tú y yo Infieles somos prófugos en otro intento ¡Oh! Llega a ese flow ahí Yemita Estás duro eso Y fieles somos prófugos en otro intento Contro una punta en el 1500 Y encima está el niño que llevaba adentro Tú te imaginas Mami, tú y yo Y fieles somos prófugos en otro intento No fue lo que yo escuché Yo escuché por ahí Dije que cuando Yermil le... A la mujer Dije que ella perdió el niño Entonces vamos a escuchar Vamos a escuchar lo que dice Yermil Yermil, a ver si es que yo estoy loco O corrígame Y mataste al niño que llevaba adentro Y mataste al niño que llevaba adentro Eso es lo que dice Yermil Coméntale que estoy perdido Ustedes saben que yo no soy de Panamá Yo no estoy activo en todos los chismes Pero quiero saber por qué Yermil dice eso Yermil, si tú estás viendo esta reacción Que sé que tú la vas a ver Por favor, déjame saber Porque estoy confundido Dura la canción Yermil, está dura Porque es que yo no entiendo Compré una... Te compro una punto en dos mil quinientos Y mataste al niño que llevaba adentro Te compro una punto en dos mil quinientos Y mataste al niño que llevaba adentro No entiendo, dígame The Wizard is back Yeah, 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 yeah No, no vayan a hacer memes con esto que los conozco Eso es un micrófono, eh Ok Dinosauros NBA, NBA, this is NBA La canción Repito La canción Me gustó Me gustó la canción La crema, ustedes saben que yo soy Yo soy la crema Entonces The Wizard, muy duro la canción El video Déjame quitarme esto El video Jamie, ¿Por qué la pornografía, papi? ¿Por qué? Yo no voy a parar eso nunca Pero Podría poner un video ahí En un carro durísimo Dando vueltas por la ciudad de Panamá Dime ¿Qué te sale? Quiero un carro duro Y hacer videos en eso ¿Por qué vamos? Bueno Mi gente Si les gustó la reacción Recuerden suscribirse, like, comentar y compartir Sabes que yo soy Yo soy Yo estoy aquí para curarme Así que no se lleven Comenten ahí Explíquenme qué es lo que él dice Cuando maté a este niño Que te llevaba adentro Explíquenme bien Que estoy perdido Ya tú sabes Si te gustó la reacción Suscríbete, like, comentar y comparte Sabes que eso fue la crema Me quita